Lo hacemos de nuevo, vamos arriba. Vamos a hacerlo de nuevo. Señoras y señores, Gabriel Oliveira. Vamos con la segunda parte. Amor de barrio, de Matías Andrés. Dale gas. Señora. ¿Quién es ahora? Ay, Dios. ¿Qué pasa? Señora, ¿estás hija? Ya te dije que no te quiero ver conmigo. O vos no entendés. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque vos no sos del terreno para estar conmigo. Pero ya la vamos, señora. Matías Andrés. Ay, el sentimiento, nena. Dice. Amor, diga a tu mamá que te voy a cuidar. Que no, no, esto es una relación de amor real. Ni la calle te puedo amar. Yo te respeto y te se va a adorar. Señora, ¿por qué no deja que te den yao? Pregúntele si alguna le matriote es y la hizo llorar. Si el corazón le presiona y nunca dice nada. No, 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 te. Le molesta que camine como aleante. Le molesta que tenga carita elegante. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones. Bravo. Felicitaciones, felicitaciones. Arriba, eh. Arriba. Viste que igual la segunda parte salió mejor, ¿eh? Sí. Salió mejor. Como que te falta soltarte. Te falta... Mirá. No, 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 no